La Plataforma Municipal de Juventud de Francisco Pizarro Salabonda realizó un festival cultural con la intención de dar a conocer las necesidades existentes en la población juvenil. La función de la Mesa de Jóvenes es contribuir con los espacios sociales en la comunidad, bajando esos índices que tenemos, las problemáticas que tenemos como jóvenes, tanto en drogadición, alcoholismo, embarazos o riñas o discursos que nos afectan a la población juvenil. La función de Fortaleciendo hace un apoyo esencial en la Mesa de Jóvenes, porque gracias a ello nos han identificado como gente importante. Me refiero a que las entidades ya los tienen en cuenta para alguna actividad, en las reuniones, en las planeaciones, los contribuyen con el beneficio del trabajo que nosotros queremos realizar en el municipio de Francisco Pizarro. Es un impacto positivo, obviamente, ya aquellos jóvenes que pronto malutilizan su espacio o su tiempo libre, lo puedan utilizar en una forma más productiva. Y esto conlleva al tema de que no caigan en el tema de drogadicción y otros temas delictivos acá en el municipio. Me ha parecido muy buena porque he aprendido un poco de la prevención de embarazos a temprana edad, a conocer más de mi cultura, a conocer más de mi cultura y no perder las tradiciones que hemos ido perdiendo poco a poco. Música 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 Música